En nuestra sociedad, la discriminación puede manifestarse por muchas razones. La pertenencia a un grupo étnico, el estrato socioeconómico, el género, la orientación sexual, la edad, la religión, alguna situación de discapacidad o cualquier posibilidad que haga que una persona pueda ser considerada otro. Hay razones por las que esto no es una discusión que se puede postergar. El impacto que tiene en la salud mental. La discriminación afecta negativamente la autoestima y el bienestar emocional de los niños, de las niñas, jóvenes y genera problemas como la ansiedad, la depresión, que se han vuelto epidemias en nuestros días. Esto también tiene un impacto en la manera en que se configura la inequidad en la sociedad. La discriminación restringe la capacidad para aprender y desarrollarse personal y profesionalmente. Y esto genera círculos de pobreza y exclusión. También tiene un impacto en la manera en cómo se profundiza la violencia. Una sociedad que tolera cualquier tipo de discriminación es una sociedad que se desintegra y un obstáculo para el funcionamiento de la democracia y la consolidación de la paz. Desde el Ministerio de Educación Nacional buscamos promover ambientes de aprendizaje seguros, libres de todo tipo de violencia, alejado de prácticas racistas. Quiero enfatizar en la importancia de implementar protocolos, políticas y prácticas inclusivas en nuestras escuelas e instituciones de educación superior. Contar con lineamientos de prevención, detección y atención de violencias es fundamental para generar entornos para la vida y la sana convivencia de nuestros niños, niñas y jóvenes. El sector educativo debe ser ejemplo de inclusión para nuestra sociedad, fomentando una cultura de respeto por la diversidad que reconoce la dignidad de cada persona.